¿Has escuchado que dormir mal puede dar problemas de erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urólogo desde hace más de 15 años y ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y en este vídeo te voy a explicar por qué los problemas de sueño pueden estar relacionados con los problemas de erección. Si quieres mejorar tu vida sexual te dejo en la descripción de este vídeo una serie de enlaces que pueden serte de ayuda. ¿Pueden los problemas de sueño producir problemas de erección? La respuesta es sí, pero no ocurre si siempre en todos los pacientes. ¿Por qué el sueño es tan importante en relación con la erección? Porque cuando dormimos cada noche pasamos por una serie de fases en las que integramos las vivencias que hemos tenido en el día en nuestra mente y una de esas fases es la fase REM del sueño, que es la fase en la que soñamos, en la que tenemos precisamente sueños y pesadillas y durante esa fase de manera automática tenemos erecciones. No significa que cada vez que entres en fase REM vayas a notar que tienes una erección, pero si eres una persona sana, si eres un hombre sano, vas a tener erecciones. ¿Qué ocurre cuando dormimos mal? Lo que ocurre es que el flujo del sueño se interrumpe, el flujo normal del sueño se interrumpe y entonces las distintas fases del sueño, entre ellas la fase REM, no van a estar relacionadas y de manera armónica como habitualmente y eso tiene influencia sobre la erección. Sabemos, hay estudios que demuestran que en las personas que trabajan a turnos, es decir, esta semana trabajo de mañana, la semana que viene trabajo de tarde y la semana que viene trabajo de noche, las personas que trabajan a turnos tienen más problemas de erección. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar su patrón de sueño de manera bastante habitual y eso puede producir alteración del sueño relacionado con el cambio de turno, que ese es el tema. Trabajar a turnos no necesariamente da problemas de erección, pero trabajar a turnos sí puede darte alteración del sueño relacionado con trabajar a turnos y esa es una relación que tiene mucha mucha potencia a la hora de definir problemas de erección. Otra circunstancia que tenemos que tener en cuenta precisamente para esto son las personas, los hombres a partir de una cierta edad empezamos a levantarnos a orinar por la noche, que puede ser por la próstata o puede ser por otras circunstancias, pero en esa situación lo que ocurre es que fragmentamos el sueño y va a ocurrir exactamente lo mismo, vamos a estar, vamos a descansar peor, vamos a interrumpir la fase REM del sueño, vamos a levantarnos más cansados y eso puede hacer, sabemos que está muy relacionado con el hecho de tener problemas, de desarrollar problemas de erección. Un tema interesante y nada fácil es la relación entre las pastillas para dormir y los problemas de erección. Muchas de estas pastillas son benzodiazepinas que nos ayudan a dormir, entonces pensaríamos que deberían mejorar la erección, pero sabemos que las benzodiazepinas no ayudan necesariamente a mejorar la erección y en algunos pacientes la empeoran. Existen algunos otros fármacos que no son benzodiazepinas que pueden ayudarnos a conciliar el sueño, pero como te digo es un tema muy complejo y si tienes problemas para dormir lo que te aconsejo es que visites a tu médico, a tu neurólogo, a un experto en sueño, porque realmente es algo que cambia muchísimo no sólo la salud sexual sino la salud general. Irte a dormir a tu hora, no cenar muchísimo, dejar las pantallas unas horas antes para que nuestra glándula pineal vaya aterrizándonos hacia la cama y no lleguemos muy excitados de tanta luz azul que producen los teléfonos, las tablets, etcétera. Si este vídeo te ha parecido útil dale un like y suscríbete al canal, sabes que entre un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina. Un saludo, adiós.